RSK Pain Films La gente a darme el perdón La gente sigue su dolor Hoy me arrepiento de lo que pasó Le pido a Dios otra oportunidad Para resaltir lo que destruí Yo sufro tanto al verla llorar Como estrella fugaz Fue la felicidad que había en mí Una nube gris ha invadido mi lecho Pregorando mi desacierto Por una noche pasajera Te ríe a quien siempre amé Hoy solo soy parte de su pasado Mi mundo puse al revés Por una noche pasajera Mi compañía será el dolor Soy lo peor de lo peor Acabo con todo a mi alrededor Mami Te amo hasta en mi dolor Bachata De Quisqueya la Bella Como estrella fugaz Fue la felicidad que había en mí Una nube gris ha invadido mi lecho Pregorando mi desacierto Por una noche pasajera Te ríe a quien siempre amé Hoy solo soy parte de su pasado Mi mundo puse al revés Por una noche pasajera Mi compañía Mi compañía será el dolor Soy lo peor de lo peor Acabo con todo a mi alrededor Y eh, eh, eh Acabo con todo a mi alrededor Y lloro, y lloro Acabo con todo a mi alrededor El dorso Diós Mi compañía Cymru Empezar Música Gracias por ver el video.